Música Estaba harta de esperar en la seguridad social que me iban a hacer una reducción de estómago como no me lo hacían decidimos tomar otras medidas con lo cual le dije a mi hija que me buscase un sitio para poder hacerlo como veía que no tenía solución estaba comiendo poco pocas cantidades no perdía nada al revés cogía peso pues estaba decidiendo tirar la toalla ya digo me encierro en casa ni salgo ni hago nada porque estoy viendo que lo mío es imposible vale pues el método POSE es por endoscopia me meten un tubo por la boca me llega hasta el estómago y me hace me dijo que me iban a hacer cuatro pliegues y de ahí me reducían el estómago tres días antes de la operación tienes que tener una dieta solo a base de líquidos y a partir del día mismo de la operación a mí es que me operaron a las cuatro de la tarde entonces desde las ocho de la mañana solo pude tomar el desayuno lo demás no, no tuve molestias, no tuve dolor pasé muy buena noche, solo la molestia que tuve es en la garganta las cosas como son yo tuve que perder 10 kilos antes porque yo tenía 120 kilos entonces era un poco complicado operarte si no perdías aunque sea 10 kilos antes de la operación yo todas las semanas me fueron dando una dieta y yo perdí esos 10 kilos yo me he mentalizado a que si quiero perder lo mismo que tengo que ayudarme con un poco de ejercicio que estoy haciendo natación pues lo mismo me tengo que ayudar con la comida saber lo que tengo que comer, como tengo que comer y con quien tengo que comer a ver si me entiendes porque no puedo ir a cualquier sitio y comer cualquier cosa la dietista exactamente lo que me dice las cosas que me gustan para que yo coma a gusto lo que vaya a comer si no me gusta una verdura no la como y si echo algo de menos bueno por ahora no estoy echando nada de menos igual porque soy un poco goloso al dulce pues igual el dulce he perdido ahora 22 kilos y me encuentro mucho más ágil que antes estaba antes no me podía agachar tenía dificultad para agacharme para ponerme medias para ponerme el pantalón para ponerme muchas cosas y eso que estaba sola en casa entonces yo decía hasta dónde voy a llegar como cómo voy a llegar entonces yo lo que veo es que sí que estoy más ágil no al 100% pero bueno estoy viendo que poco a poco lo voy consiguiendo perdiendo igual voy poco a poco entonces sí que estoy muy contenta por eso estoy muy contenta porque voy muy bien y voy perdiendo claro bueno pues yo alguien que está en mi situación le diría que peor que yo no creo que estaría porque yo estaba súper depresiva y mal y ya se me estaba cayendo todo encima y le animaría a que sí que es una operación entre comillas sencilla que yo no he tenido ningún problema lo diré yo no he tenido ningún problema está muy a gusto y luego las personas que están pendientes de mí pues la dietista en la recepcionista todas son son amables cariñosas y no tengo ninguna queja de nadie no satisfecha muy satisfecha no 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 Gracias.